Me imagino que nos ha sorprendido nada de lo que habéis visto. Algunos testimonios son tremendos, ¿eh? Señor, son tremendos. La verdad es que el documental es emocionante por su autenticidad, ¿no? Porque son gente que cuenta lo que vivió. Muchos de ellos cuentan lo que vivió, lo que vivió. Ya muy mayores. Ya muy mayores, claro. El problema es que esa gente se está desapareciendo. Yo mismo estoy ya en la franja de la desaparición inmediata, claro, porque yo nací en plena guerra, como hemos dicho. En el año 38, al final del 38, o sea, próxima ya al final de la guerra, porque fue, como sabemos todo el mundo, en marzo, ¿no? En abril del 39. Pues, claro, somos una especie de extinguirse, estamos extinguiendo, ¿no? Así que yo creo que, en cuanto a este programa, creo que está muy bien que se haga ahora, porque es la manera de, por lo menos de paliar un poco el otro relato que se ha hecho de la guerra, que es el que hemos vivido los de mi generación y mucha gente, yo creo que hay todos los que estamos aquí, que es el relato hecho por la parte vencedora de la guerra. Y este otro relato es más bien el relato de la parte vencida, pero que hay que hacerlo, insistir, para que se vaya asimilando un poco popularmente, porque creo que la parte, la capa más ilustrada o más culta o más al tanto de lo que ocurrió, pues conoce un poco de esto, pero no se conoce el relato bien, y hay que insistir, aunque hay el peligro de insistir demasiado y provocar reacciones en un sector crítico... No, pero los historiadores se han hecho un gran trabajo. No, los historiadores sí, los historiadores tienen que hacerlo. ¿Habéis escarbao, a pesar de que durante la dictadura hubo un silencio sepulcral? Yo quería, al hilo de lo que estaba diciendo José María, precisamente, quería comentar una cuestión que se me ha ocurrido viendo el documental. A mí el arranque del documental me parece un poquito, cuanto menos, me parece problemático y digno de ser comentado. Es decir, todo el discurso que en el documental sostiene Nicolás Salas... Lo dice por la explicación de Nicolás Jesús Salas. Claro, lo digo por la intervención de Nicolás Salas, un periodista con mucha experiencia, muchos años de ejercicio de la profesión periodística, pero que intenta construir un relato histórico que a mí me parece que merece la pena hacer algún comentario sobre él. Por ejemplo, él insiste en que el estallido de la guerra civil fue la consecuencia de años de caos, en los años 30 lo dice así, de una situación caótica en la que ya se dijo, sin poner además sujeto a la frase, se dijo, bueno, ya no se puede aguantar esto más. Entonces, esto es un planteamiento, a mí me parece que históricamente hay ya muchos estudios y hay mucho análisis y mucho discurso histórico riguroso que, como para seguir sosteniendo a estas alturas que la guerra fue la consecuencia de los hechos de la Segunda República. El origen de la Segunda República, el origen de la guerra, perdón, de la guerra civil no está en la Segunda República. Esta es una de las cuestiones. Y luego, este señor sigue hablando de los dos bandos. Bueno, en el documental, porque lamentablemente murió, porque si no, estaría aquí sentado con nosotros, porque le grabaron antes de morir. Ya me hubiera gustado tener ahí con las salas. Sí, pero claro, el asunto es que él dice claramente... Ya publicó mucho, por cierto. Sí, sí, pero publicó en el 2009 un último libro sobre la, por lo menos hasta donde yo sé, de la guerra civil en Sevilla. Y claro, el asunto es que ahora él sostiene en el documental, por ejemplo, otra vez, hablar de los dos bandos. Y un mando es, en fin, lo que sabemos que es, gente que se levanta en armas para sostener determinados sistemas. El bando sublevado era el bando sublevado, pero él no se puede hablar del bando republicano. O de llamar, por ejemplo, una pandilla a la columna que se empieza a formar para ir a la Sierra Norte. Una pandilla que se reconoce en el propio documental, que llegó a tener 1.200 personas integrando esa columna, mandada por Buiza, y que fue una columna en la que estaban requetés, es decir, fuerzas paramilitares, requetés falangistas y fuerzas militares. Entonces, bueno, llamarle a eso pandilla a mí me parece... Perfectamente armada, además. Efectivamente, me parece... Es decir, si este tipo de discursos se elaboran porque son discursos que se pueden entender fácilmente, me parece también un error, porque digamos que lo que hay que procurar en estos años de investigación y lo que han procurado muchos historiadores y muchos historiadores es construir un relato riguroso de la memoria de los y las vencidas, que es el relato que no se ha construido desde los vencedores, que sí se hizo el propio relato de los vencedores, relato muy exitoso, tanto que se cuela en otros discursos y en otras narrativas históricas que son pretendidamente rigurosas, pero lo que son es equidistante. Por eso habla Nicolás Sala y tantos otros historiadores también de la sin razón de los dos bandos. No, aquí no se trata de un caso de sin razón, se trató de un enfrentamiento bélico desigual, de una guerra en España que ni siquiera fue guerra civil porque en términos estrictos tampoco afectó ni fue, como habías dicho tú al principio, un enfrentamiento formal. Salvo cosas puntuales, no. Exactamente, salvo episodios puntuales. Entonces yo creo que esto, desde el punto de vista pedagógico y este programa hace el esfuerzo de que semanalmente la audiencia pueda tener acceso a conocimiento de carácter histórico, entonces hay que ser rigurosos también en ese sentido. Pero a mí pura me llama, yo estoy básicamente de acuerdo contigo, pero hay una cosa que creo que de lo del engaño que yo decía antes, un engaño sistemático que hace que hay algo más que me llama la atención. A mí lo que más me llama la atención es que dice que hasta el 15 de agosto no deciden por la república cuando en Brasil la república se sobreentiende que es la constitución de 1931. Desde 1931 hay una parte del ejército que quiere cargarse la república. En el momento que empieza la ley hazaña para los militares, en el momento que empieza el problema religioso, en el momento que se da la ley de autonomía, la reforma agraria. Exactamente. Pero es que la reforma agraria en el 32 iba por orden. Sí, ah, bueno, pero te quiero decir toda una serie de elementos. La reforma agraria se atreven a hacerla, se atreven a hacerla justo después del 10 de agosto del 32 cuando Sanjujo da el golpe de Estado porque antes es el único momento que se siente... Cuando Judo fracasa. Cuando Judo fracasa, otro golpe. Entonces se siente un poquito fuerte y es cuando va. Así que eso es lo que de verdad suponía la bandera republicana, una serie de adquisición de derechos que es lo que no se está dispuesto a consentir y eso es la intervención de los que se subleman. Que también habría que decir que no es todo el ejército, pero sí es una parte muy importante del ejército. Sí. Pero que no solamente es el ejército, que hay una serie de señores que no están de acuerdo con la reforma agraria y que lo van a potenciar. Hay una señora que no están de acuerdo con las reformas religiosas y que van a intervenir. Sí que el problema era mucho más complejo y no eran los fallos de la República. Pero claro, todo eso lo que no se puede hacer es pensarlo. Esos intentos de reforma, unos fallidos y otros no, unos más afortunados y otros más desafortunados, esos intentos de reforma, percibirlos como una situación de caos continuado que desemboca y justifica y explica la guerra. Y curiosamente, después se dice, bueno, es que el golpe en Sevilla es inexplicable. Hombre, claro. Bueno, entonces la cosa es para responder será inexplicable para usted. Si usted lo percibe todo como una sucesión caótica de elementos, pues claro. Y luego está el tema de la plebe. Hablar de la plebe. ¿Cómo que la plebe? En los libros tú puedes ver pura... El populacho, ha faltado decir. Ha faltado esto. ¿No? Esto ha faltado. Cuando da datos, hay datos que son absolutamente incorrectos y siempre son... Yo qué sé, puedo poner el ejemplo de cuando dice que en Estepa no hubo ningún represaliado, ningún fusilado por el ejército. Lo de Estepa precisamente lo has estudiado tú también. Eso no es cierto. Hay como 70, 80 que están en el registro civil y después no hay ninguno. Es raro, ¿no? Sí, es raro porque no están todos, pero bueno, algunos hay, algunos siempre hay. También es verdad que hay algunos... Hombre, la represión se hace para que no se tenga constancia de eso. Tampoco eran tan torpes. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado en el registro civil de Estepa Estepa pues unos precios que venían de una cuerda de Ozuna. Están en Ozuna. Perdón, están en Estepa. Pero bueno, esto va saliendo. Pero todos no están ni todos se van a encontrar nunca. Por mucho interés que pongamos... Pero ocurre muchas veces que de un pueblo los trasladan a otro y los fusilan en otro. Muchas veces no. Bastantes veces. Yo he oído a mi padre desde la época que en Paimogo, mi pueblo, en la provincia de Huelva donde yo nací y de donde yo soy, allí iban a fusilar del pueblo de al lado de Santa Bárbara de Casas, del pueblo de Guzmán no tendría que estar hasta el día con otro y los de Paimogo, los que estaban comprometidos, los que los consideraban aptos y eran más o menos de ideología derechista, los llevaban a fusilar, gente joven sobre todo, al pueblo de al lado, a Santa Bárbara de Casas. Y a un primo mío que mi padre lo conocía bastante y le fue a pedir consejos a mi padre y mi padre le dijo pues dispara al aire. Y claro, dispara al aire o no, pero si va a estar en el pelotón de fusilamiento pues tiene la responsabilidad de la misma, ¿no? Y este hombre pues se disculpaba diciendo que le había disparado al aire, pero claro, lo había llevado más o menos presionado, forzado a ejecutar en el pueblo de al lado. Y eran los del pueblo de al lado para que no se molestaran las familias. Y después hay muchos que terminan aquí en Sevilla y Sevilla pues viene... Que vienen de los pueblos y los traen a la capital. Sí, sí, los traen a la prisión provincial de Sevilla y aquí algunos aparecen y otros no aparecen. Unos están registrados en el cementerio, otros no. Sí que la situación es complicada por esa misma situación porque no pasan en el mismo sitio. Por ejemplo, en el cerro, en la misma comarca que tú comentas, ¿no? En el cerro de Andévalo. En el cerro de Andévalo, se hace una sumación en Calaña y cinco de los que se suman de Calaña, curioso además, una sumación que merecería la pena dedicarle un minuto, son del cerro de Andévalo. Y cuando se suman, después de no encontrar la fosa, hay un detalle, una información diciendo, ¿por qué no buscáis en el nicho tal? Se busca en el nicho tal y están los cinco que habían enterrado en la fosa, están en el nicho, ¿no? Porque autorizaron a un familiar a sacar uno de los seis que habían fusilado en aquel momento y se lo llevaron pero en vez de dejar los otros cinco allí, los metieron en el nicho de un familiar. Y resulta que esos cinco eran del cerro de Andévalo. Esa era una estrategia perfecta, perfectamente estudiada, etcétera, etcétera. Y yo quería añadir un detalle a lo que hablábamos antes sobre la necesidad de las personas de una cierta edad. Creo que hemos perdido 40 años. Hemos perdido 40 años a la hora de hacer Son 40 años, además, oyendo la misma versión y teniendo la exclusiva. No, no, pero en ese caso hemos perdido 80. Digo, él se refiere a los 40 años de la democracia. Yo creo que hemos perdido 40 años. 80 no, Cecilio, 80 es Cecilio. No, por un detalle muy especial, o sea, es decir, en mi pueblo a los tres meses de hacerse las primeras... ¿Cuál es tu pueblo? Yo soy de Barajos, Medina de las Torres, al lado de Zafra, entre Zafra y Fuentes de Canto, ¿no? En mi pueblo en 1900, a los tres meses de las primeras elecciones, el alcalde, que ya había hablado con algunos vecinos de familiares de fusilados, va a la casa de uno de los que fusilaba porque vivía. Sí. En 1979 va a la casa de uno de los que fusilaba porque vivía aún. Y él le dice, me tienes que enseñar dónde está mi padre y dónde está el resto de fusilados. Y se lo dice al que ha hecho los acontecimientos, ¿no? y le señala, después de muchos tactos, ¿no?, de muchas historias, le señala el sitio donde está. Y no hay fallo, allí está. Oye, cuesta cada vez más trabajo de encontrar el lugar concreto. ¿Por qué? Pues porque lo que se inició de una forma muy natural, una vez muerto el perro, se acabó la rabia, se empieza a sumar y se suma un mogollón. Y lo vamos a hablar ahora con la Sierra Norte en Constantina, que el documental da un dato en el cual algunos fallábamos, ¿no? La famosa explicación de 10 por 1, ¿no? El 10 por 1, en uno de los sitios donde se lleva a rajatabla, es Constantina, ¿no? Y la cuenta que algunos habíamos dado y porque oficialmente había salido eso en el mapa de fosas andalucías era que en Constantina se habían sumado a 780. Por esa regla de 3 faltaban hasta 950 que era la aplicación del 1 por 10. Bueno, ese era el argumento del documental, ¿no? Sí. Pero hasta donde nos lleva que si aquello, aquel momento inicial se hubiera continuado, hoy no existirían fosas comunes. Hoy no hubieran existido. La de Constantina es un cementerio de la Iglesia. Sí. El que suma, económicamente, asume el reto, el reto de la financiación de la sumación de Constantina es el Ministerio, lo que hoy sería el Ministerio del Medio Ambiente, que entonces fue el herida por parte del presidente Calvo Sotelo. O sea, es decir, y entonces aquello que era de una forma, una dinámica muy normal en Badajoz, se sumaron la fosa de más de 25 pueblos, de más de 25 pueblos. Y se rompe en un momento determinado en el 81, 82. Si esa dinámica normal hubiera continuado, hoy, este problema no existiría. Y además con fuente de información directa. Directa, ¿no? Muy primaria. En el documental aparece un testigo que a mí me ha gustado mucho porque aparte de que ella, justamente la que alude a lo que estamos hablando de que aquí hicieron cosas pero vinieron de fuera, la señora acaba su testimonio diciendo, bueno, y aquí estamos y aquí seguimos para contarlo. Para contarlo. Y es una afirmación también de cómo las testigos, en este caso mujeres además, porque además en el documental hay también algunos hombres, pero abundan las testigos y los testimonios de mujeres, sostenidos por mujeres, están con un firme propósito militante, digamos, de contar lo que ocurrió. Entonces, a mí eso me parece... Pero seguramente han estado 80 años sin hablar. A 80 años. A mí me ha llamado la atención y además es una cuestión que ya había también podido constatar en otro momento de investigación y también de testimonios orales, como digamos la emoción predominante en todas estas personas que hablan, en todas estas personas que dan su testimonio, es el recuerdo del terror. El recuerdo del terror. Y esto es muy importante porque esto también explica efectivamente la planificación y explicar la idea y la finalidad última de esta represión absolutamente no ya desmedida sino injustificada desde el punto de vista de que digamos la gente de izquierda los rojos habían hecho determinadas cuestiones. Pero es que el terror ya lo decían ellos. Estaba explicado. Era una cosa planificada, sí. Y es la constatación de la efectividad, de lo efectivo que era. No es algo que se haya inventado ahora, era algo que los propios sublevados decían y algo que llevaron con bastante frecuencia. Pero además incluso por situaciones que le comprometían porque también había que dejar limpia la retaguardia. Si tenían que asegurar que el pueblo sintiera temor de lo que había hecho y además se hacía práctico si los fusilamientos... O de lo que no había hecho, daba igual. De lo que se había hecho o de lo que no se había hecho, daba igual. El tema era el terror. Sí, sí. De lo que ellos decían. Eso es a lo que yo me refiero de la mentira que había que ir desmontando en todos sitios. Pero pura esa mentira que se dice a una población que se dice y que empieza con cuatro años, con cincuenta años se han creído esa mentira. Eso es evidente. Yo tengo un ejemplo de... Ya conté antes de la señora antes que yo te hablaba que cuando yo estuve hablando con la hija, el nieto me dice sorprendidísimo, a mí me dijeron que mi abuela murió de cáncer. ¿Y cómo había muerto? Pues muere por Garroteville en la prisión de Sevilla. ¿Le aplicaron? ¿Era de Osuna? No, de La Roda. De La Roda, Andalucía. ¿Se llamaba? Ana. Ana París. Ana París. Sí, eso es... ¿Y fue la única que murió en Garrote? Yo no tengo constancia, yo no lo sé. Yo constancia tengo solamente de ella. Así que eso y viene aquí. El expediente no está en la prisión provincial de Sevilla. Yo no lo he encontrado. Yo me lo encontré el juicio en el tribunal militar. Así que esos desfases siempre hay. Evidentemente, si termina aquí, terminan fusilando. Bueno, asesinándola aquí, da igual. No puede buscarlo en el registro de La Roda. Eso digo que siempre hay muchos que desencajan y que están perdidos por ahí y eso va a pasar. Hay un caso de una mujer, por ejemplo, que nosotros fue un shock en su momento, ¿no? Porque yo conozco a la persona que vio fusilar a dos guerrilleros en Araniz. Lo conozco porque ha estado trabajando conmigo, ¿no? Cuando niño, escondido detrás de unas piedras cerca del cementerio de Araniz como lo fusilaban, ¿no? Fueron dos guerrilleros, uno de la CNT y otro de la UGT y la mujer o la compañera de uno de ellos, que también la capturaron, la llevaron a prisión de Sevilla, ¿no? Estaba embarazada. Curiosamente, no la fusilan hasta un año después y hemos hecho un esfuerzo tremendo intentando de buscar información sobre qué pasó con ese embarazo, llegó a tener un crío, dónde estaba el crío, por qué tardan un año, evidentemente, en fusilarla. O sea, es decir, este tipo de historias no son individuales, prevías, no, no, es una cosa sistemática en muchos casos, ¿no? Por eso la necesidad que hemos hecho tantas veces hincapié en que falta tanto que investigar, ¿entiendes? Bueno, hay investigaciones, mira, este libro que me has traído que no se ha presentado todavía, ¿no? Es la represión franquista en el Pedroso de José Antonio Jiménez Cubero, ¿no? El Pedroso es un caso un poco particular, ¿no? Sí, 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 de hecho, incluso en el caso de la Sierra Norte de Sevilla, a algunos nos llama mucho la atención que siendo una de las comarcas donde más se ejerció la represión solamente se ha exhumado una fosa, en el caso de este en Guadalcanal y otra que se ha hecho un intento que es en la Puebla de los Infantes, creo, cerca de las Navas, ¿no? O sea, es decir, sin embargo, bueno, perdón, y Casalla de la Sierra, perdón, perdón, Casalla, ¿no? Faltaría más que la exhumación, de Constantina que se hizo en el año 1980, sí faltaría la información de esas exhumaciones o de esa exhumación concreta, ¿por qué? Porque estamos hablando de la segunda exhumación más importante de España, detrás de la de Málaga y coincide, las dos en Andalucía, mira qué bien. De San Rafael. Exactamente, 2.840 cuerpos sumados en Málaga, en las ocho fosas del cementerio de Málaga y la segunda que le sigue en importancia en cuanto al número de cadáveres son 780 en 790 ahora, según las nuevas informaciones, en Constantina, ¿no? Y sin embargo, de Constantina... Bueno, ahora está en marcha la de Picorreja en Sevilla. Me refería a la Sierra Norte, ¿no? Sí, sí, sí. Y no haya ni siquiera un folio escrito, a pesar de la importancia que tiene eso en su momento, claro, eso es un... Sí, pero hay muchas publicaciones de muchos pueblos, este, por ejemplo, de José María García Márquez, República, Solvedad y Represión, en el Castillo de las Guardas, tú también has publicado varios de los pueblos de Sevilla. Estepa, Aguadulce y Badolatosa. La Roda, Estepa... Aguadulce y Badolatosa. La Sierra Sur. La Sierra Sur, sí. En el documental, además, aparece también una... Es fácil identificar un patrón a la hora de la toma de una población, ¿no? Sí, es cierto. Yo, además, creo... Tendríamos que hablar de toma, en términos militares, no sé, pero hablar de conquista me parece un poquito excesivo, ¿no? Me parece un poquito excesivo hablar de conquista, Bueno, se habla de la caída. La caída. Y de la liberación. Sí, pero la liberación ya sabíamos por qué lo decían los militares. Entonces, las cosas porque con este golpe de Estado se liberaron de su propio complejo de inferioridad porque en 150 golpes e intentonas militares en el siglo XIX y el XX, creo que este fue el primero en el que, vamos, no es que fuera un éxito, pero por lo menos le siguió una guerra que les permitió después conquistar el poder. Fue un fracaso absoluto. Sí, pero bueno, este es el tema. El tema de las intentonas tiene tela en el siglo XIX y en el XX, ¿no? Pero lo que... El patrón. El patrón de cuando entraban las tropas, claro, se producía una desbandada de la población civil. Antes, pura, mucho antes porque en Carmona echan a los regulares la primera vez. En Morón los vuelven la primera vez. Pero a partir de ese momento sobre todo el comandante Castejón va a imponer otra táctica. Entonces, es muy fácil y como en estos pueblos no hay nada, un avión de tablada echa cuatro bombas, cinco bombas ponemos la artillería a tres o cuatro kilómetros, bombardeamos el pueblo y cuando llegaban apenas quedaba nadie. Claro. A quedarse para nadie. Por ejemplo, en mi pueblo que tiene en aquella época la peculiaridad de que es una estación la Roda de Andalucía de ferrocarril importante, pues, el comité republicano montó dos trenes y ahí se fue pues casi todo el pueblo. Entonces, eso va a ser normal. Y ese pánico lo creaban las avionetas pero también las charlas de Queipo de Llano, Las creaba la charla que iba amenazando. Y las creaba también el que de un pueblo a otro. No, sobre todo lo creaba el tránsito de personas que venía contando lo que había pasado en esos pueblos. Sí, cuando, por ejemplo, por la situación que cuentan en las personas en El Pedroso, en Constantina, en Casaya, que desde Alcalá del Río las personas que van subiendo ahí lo que vienen contando. Eso es lo que es el pánico porque la avioneta era momento antes y la radio yo no creo que tuviera mucha repercusión. Pero el tránsito continuo y constante de personas que iban huyendo de los pueblos sí tenían que crear. Además, en los juicios una de las acusaciones que le hacen siempre. Bueno, usted algo tendría que ver porque por eso huyó. Los que tenían la conciencia tranquila no huían. Y dice, no, es que venía todo el mundo corriendo. Es que venían contando disparates. Es que los moros venían haciendo. Y eso sí te lo dice. Así que yo creo que la que más repercusión tuvo y con diferencia fueron los propios republicanos que iban huyendo de sus pueblos porque en los primeros pueblos no dio tiempo a salir desesperado. En los primeros pueblos sí lo cogieron bien. Por ejemplo, en Alcalá que es el día siguiente. Pero ya cuando te vas retirando pues lo que estamos hablando es de agosto. cuando te vas retirando de la capital. Pero luego después me refiero también al sistema que se impone de control de la población. Es decir, a los pocos días de haber huido y tal, bueno, la población ya estaba tomada, había caído, etcétera. Entonces, la gente tenía que volver a sus casas a recomponer la cotidianeidad esa que justamente la guerra había roto. Entonces, empieza el control de la población. El control que pasaba por volver con una bandera blanca pero también por haber pasado por el cuartel de la Guardia Civil para que te dieran el visto bueno y te controlaran, te supieran dónde estaba. Y en ese momento es donde se empieza a hacer ya la otra historia. La otra historia que era ya la represión pura y dura que no era control sino represión en términos de este a la cárcel, a este fusilado, a este tal. Entonces, desde el primer momento que es lo que decíamos al principio, se hace todo un ejercicio de control por una parte y de represión por otra que abunda en la idea del temor y en la idea de que esto mira lo que somos capaces de hacer que hasta mira lo que hacemos con las mujeres. Esto es importante. Pero ese proceso se da tres veces. Ese proceso de volver se da tres veces en la propia huida antes de la ocupación, en el 37 cuando mucha gente vuelve después de Málaga, etcétera, etcétera. Y el tercero proceso de vuelta es una vez que termine la guerra. Y siempre la reacción es la misma. Tienes que pasar por el cuartelillo, te vamos a apartar para procesarte. Y la gran mentira de decir el que no haya hecho nada y no tenga las manos manchadas de sangre no le va a pasar nada. Yo creo que los que vuelven los días inmediatos el porcentaje no es muy grande. No, pero hay... No es muy grande porque es que cuando intentan volver los que siguen huyendo los hacen seguir para adelante. Es verdad que sobre todo en la zona sur que cuando cae Málaga vuelven muchísima gente y no terminan bien evidentemente. Y ya cuando termina la guerra es que se monta toda una infraestructura para hacer regresar a su pueblo con una serie de condiciones montado en el tren con unos salvoconductos especiales para que se presente en el cuartel de la Guardia Civil y que ahí empiece todo un procedimiento sumarísimo que termina en un campo de concentración y del campo de concentración en la prisión provincial y de la prisión provincial ya el juicio. Pero sería interesante en algún momento no lo he visto yo ver en una escala esos picos de sierra con fechas concretas. Yo seguro que la gran represión se da dentro de la semana siguiente a la ocupación de los pueblos una segunda en ese 37. Sí, pero no en todos los sitios. No, no, no. Yo a nivel global. Por ejemplo en la zona que da para Málaga sí porque son muchos los que se van para Málaga y no todos... En Málaga había 90.000 refugiados en febrero del 37. Sí, pero no todos son los que huyen para Almería. Muchos vuelven para eso. Pero los de la Sierra Norte no vuelven... No, porque es que no le da tiempo. Es que los de la zona norte en la Sierra Norte los represaliados le van haciendo imposible. Dice, ¿dónde vais? Estáis locos con lo que está pasando allí. Entonces seguían. Ahora, ya en el momento que termina la guerra en el 39 bueno, tú ves procedimientos sumerísimos de urgencia contra vecinos de Guadalcanal. No te puedes imaginar lo que hay. Es que hay un pico por lo menos lo que yo he... estudiado y analizado sobre la represión contra las mujeres en el tribunal militar el pico de juicios sumerísimos con acusación de rebelión militar en sus variedades de auxilio, incitación, excitación a la rebelión. Ese pico se da en el 39 y en el 40. Es decir, inmediatamente sin que haya dejado de haber casos en el 36, en el 37 y en el 38. Pero hay un pico en el 39 y el 40. Y luego, contra las mujeres vuelve a haber otro pico, pero en este caso con la acusación de auxilio a la guerrilla. A la guerrilla. Auxilio a la guerrilla que es los años en el 42-43 y con un remonte en el 47, donde quisieron acabar con el asunto de la guerrilla porque sabiendo además, perfectamente, identificando que las mujeres eran una pieza fundamental en el sostenimiento de lo que se llamaba la guerrilla del llano. Es decir, la información, el apoyo, el abastecimiento, el asunto de la ocultación, del abrigo, etcétera. Entonces, ahí es bastante fácil identificar ese en función de los delitos. Por ejemplo, de las cuatro fosas de mujeres que están investigadas en Andalucía, de las cuales, curiosamente, de las cuatro, no, de las cinco, hay dos que se han exhumado cuatro, una, dos, tres y cuatro, se han exhumado cuatro, Clasalema, Guillena, La Pula de Guzmán y Fuentes de Andalucía, de las cuatro, exhumaciones, dos han dado resultados positivos porque se han encontrado restos, dos han dado resultados negativos, sin embargo, tres de las cuatro son un proceso de muerte en el 37, que es la gran presión para que los huidos vuelvan y tal, y entonces, como consecuencia de no entregarse, matan a las mujeres de ellas, que se dan en esas tres fosas comunes en concreto. Yo quería comentar una cosa respecto a lo de las fosas porque, de mujeres en concreto, hay un hecho que ya está constatado por parte de la antropología forense en estas excavaciones y es que solamente en las fosas de mujeres y en relación con las mujeres se da la aparición de niños, que esta es otra cuestión. O sea, hablo de niños y niñas, hablo de, en algún caso, de neonatos, es decir, en concreto, en un caso aparece un niño de dos meses y se da también el caso, por ejemplo, en el de las fosas de Guillena que aparecen dos fetos a término asociados a cadáveres de dos mujeres. Este es un elemento diferencial en relación a la fosa de hombres. Y en el de Grazalema aparece un chaval. En el de Grazalema, el chaval que se supone que fue el que fue el que enterró. El que cavó la fosa y luego las enterró y la enterraron con ella. Es un elemento sobre el que hay que reflexionar no solamente en términos de la magnitud del terror y del horror que suponen estos hallazgos, sino también en otra cuestión, enfrentar estos hechos con el discurso que después monta la dictadura y que la dictadura rescata de la ideología patriarcal afianzada y elaborada con la ayuda de la ideología cristiana católica, de la Iglesia católica, que es el que las buenas mujeres eran las buenas esposas y las buenas madres. Y hace todo un montaje discursivo sobre la bondad y la grandeza de ser madres, que no era un discurso incluyente, aunque pueda parecer otra cosa, porque se trataba de que eras buena madre, pero si no eras una mala mujer y una roja, una transgresora y una individua de dudosa moral. Pero fíjate si en los pueblos con esa represión y ese miedo, ¿cómo se puede vivir en un pueblo? ¿Cómo viviste tú tu infancia o tu adolescencia? ¿Tú conocías, se sabía que se había matado a gente, que se había reprimido, que se había fusilado? Pues yo, de oír a las personas de la edad de mi padre y de la gente y de mis tíos, pues se vivió mal, porque la gente de derecha del pueblo trató de proteger un poco que hubiera menos muertes, pero no podía ser, no podía ser nada, venían gente de fuera con mando y con poder y claro, la única posibilidad es que hubiera habido gente allí, falangistas allí o algo así. Mi padre tenía la teoría que el problema del pueblo es que no había habido una falange allí. Claro, en cierto modo tenía razón porque si hubiera habido una falange y él intentó que se fundara para evitar la represión indiscriminada que se hizo porque allí se mató, en mi pueblo se mató poca gente pero se mataron mujeres y hombres. eran mujeres porque habían tenido alguna intervención en el asunto de la iglesia que la habían medido y a los hombres porque eran o eran socialistas o eran masones o eran republicanos y entonces pues la verdad es que la gente del pueblo según lo que yo oí era tratar de salvar al mayor número posible y entonces la gente de mi edad de mi generación los que ahora tenemos la misma edad que la guerra casi 80 años que han pasado desde la guerra los tengo yo ahora y entonces lo que vimos fue esa especie de tendencia pero sobre todo el terror que habéis dicho antes el miedo que había entre la gente fue tremendo yo conté un episodio que bueno a lo mejor lo he contado en alguna novela pero lo puedo contar aquí tal como fue dice el profesor Peña que en muchas de tus novelas hay y sí, sí muchas cosas porque los personajes de mis novelas mis novelas son realistas y entonces como cojo personajes normalmente un poco más viejos que yo porque me interesaba esa zona sobre todo para hablar precisamente de eso del efecto profundo que tuvo la guerra siberia y sobre todo el franquismo la posguerra después en los niños los niños se llamaban niños de la guerra y los que vinieron después y a mí me impresionó recuerdo de chico una huida de un tendero que vivía enfrente de nosotros que era por lo visto era mazón o republicano o quizás algo socialista o medio socialista o las dos cosas porque ese socialista mazón también los había y yo creo que ese era el caso de él bien, el caso es que vino a detenerlo en el año 37 en la época esa ya segunda vino un policía a la casa de la tienda está aquí don fulano de tal si vengo a recogerlo para llevarlo no sé qué y la mujer la esposa de este señor le hizo una escena de llantos una escena patética claro para mientras él se ponía la ropa se puede cambiar de ropa así se cogió las casas de los pueblos por lo menos las de mi pueblo tienen puertas de entrada y corran la puerta falsa cogió por la puerta falsa y se fue corriendo hasta Portugal que está a 5 kilómetros y no lo hubieron más nunca más a este hombre y yo recuerdo a mi padre oírle comentar ¿en qué novela lo cuentas? eso lo cuento yo en diálogos de la nochecera es una de las episodias también cuento una cosa un poco así en plan de echarle un poquito a broma a ciertas cosas que es cuando van los de mi pueblo los del ayuntamiento a visitar al pueblo de al lado si habían llegado los fascistas o no como decían que por cierto los de la editorial aunque ya no había censura cuando se publicó en el año 72 quisieron cambiar cuando entraba uno diciendo los fascistas los que vienen los fascistas y no habían puesto los nacionales que vienen los nacionales digo hombre no eso ni censura ni nada eso un concejal socialista del año 36 no van a decir los nacionales si no existía ni la palabra creo yo bueno pues este fue el caso de un hombre que fue fueron el alcalde con unos concejales y el municipal fueron en un coche a la pueblo de Guzmán fueron a ver si había allí síntomas de que algo estaba llegando allí porque claro el año era el 21 el 22 el 23 de julio y efectivamente vieron que salía un coche bueno el municipal se fue a hacer sus necesidades allí debajo de una encina se le le hicieron todo al hombre y no tuvo más remedio y nosotros estuvieron echando un cigarro allí durante su buena media hora hasta que de pronto vieron que salía un coche de la puebla por la carretera y que venía hacia ellos y claro yo creo que es que fueran los fascistas total que llamaron al municipal no le dio el pobre hombre no le dio tiempo a acudir y se fueron con el coche y el municipal siguió corriendo detrás de ellos con más miedo que ellos el terror le hizo a este hombre hacer un maratón de 18 kilómetros que hay de Paimogo a la puebla y llegó un poquito después del coche de cubierto de polvo hasta la ceja y diciendo los fascistas que vienen los fascistas y esto lo de la editorial que ya no había censura entonces en el año 72 pero se hacía censura desde dentro en las editoriales querían cambiarlo por los nacionales digo hombre no hasta ahí no por nada sino por verosimilitud porque es imposible que alguien diga a los nacionales luego algunas cosas las supliqué yo ahora que hablas de los fascistas precisamente Francisco Cobo Romero tiene una frase que me gustaría comentaros porque dice en medio del clima de terror y de violencia contra quienes defendieron los principios reformistas y democráticos del régimen republicano proliferó toda una amplia gama de extremistas de derecha la falange estaba organizada como para tener una respuesta o eran grupos también que se sumaron a la falange mucha gente de la seda dependiendo en que momento histórico pero lo que sí es cierto la guerra hubo una afluencia de gente a la falange 30 desde el fracaso que tiene el partido fascista de José Antonio Primo de Rivera en las elecciones de febrero del 36 paradójicamente hay no del 36 hay un aumento en todos los pueblos enorme de partidarios de la falange de afiliarse después del fracaso sí de tener un resultado bastante negativo incluso mucho menos de lo esperado de lo que en todos los pueblos hay un aumento importante por lo menos los pueblos de la provincia de Sevilla pero son las elecciones que gana el Frente Popular sí sí claro pero era una reacción en febrero del 36 y en algunos sitios como reacción yo entiendo que sí claro y en algunos sitios desde el 34 ya están están organizándose es verdad que son que tienen esas tendencias de la dialéctica de los puños y pistolas como decía pero son grupúsculos no son importantes pero en el tiempo del Frente Popular sí son frecuentes las manifestaciones de falange atacando a tal persona que es del partido comunista a tal persona y muy frecuente en los pueblos de Sevilla y los desfiles de fuerza haciendo saltación y con práctica y con práctica de tiros pero por eso decía que y con financiación en algún caso hasta del Vaticano que con qué época porque en el 34 y en el 35 son sí a lo mejor hay pueblos que tienen 4 o 5 falangistas y que y que no se dedican o no tienen fuerza o no pero a partir de febrero del 36 sí pero luego después además se meten en esas columnas llamadas pandillas por eso en esas columnas se insertan ya con gente con formación militar y ellos es que ellos eran una fuerza paramilitar yo creo que esta es la cuestión entonces de hecho los testigos y las testigos en el documental dicen y llegaron los y en otros documentales que hemos visto también en este programa llegaron los falanges le llaman y son los falangistas muchas veces los encargados de llevar a cabo esa especie de terror caliente en el momento la pregunta era no ponía fecha yo quería precisar porque no es lo mismo en cada momento evidentemente desde el fracaso que tiene el partido en las elecciones de febrero del 36 fue en un aumento vertiginoso en todos los sentidos a partir de ahí sí claro y ese aumento va a seguir en julio en agosto en septiembre en plena guerra de todas formas a pesar de ese aumento yo estoy convencido que sin la autorización del comandante de puesto de la guardia civil poco se hizo así que esto era un golpe militar que la falange sería muy importante pero que estaba en un escalón por debajo y yo conozco situaciones de enfrentamiento y el falangista ha tenido que someterse a la disciplina casi siempre así que esto lo que no se puede olvidar que la falange tendría mucha importancia pero que esto es un golpe militar claro y el régimen dictatorial lo que tiene en su base esto es la militarización de la sociedad fíjate tú que en el tribunal militar en la ficha le llamaban a los hombres que no eran militares le llamaban paisanos pero a las mujeres también le llamaban paisanas que yo digo paisanas en oposición a qué porque no había mujeres militares pero eso lo que indica es la militarización generalizada de la sociedad o la sociedad sometida a un régimen militar por tanto aquí a una dictadura militar a la gente se le identifica y se la nombra en función de si eres civil o sea de si eres o no militar entonces los no militares eran todos paisanos y también paisanas las mujeres no tenían el correlato algún historiador llegó a calificarlo como España era un cuartel aquí funcionaba en base a mitad cuartel y mitad convenio exactamente directrices militares en cualquier momento y en cualquier ámbito ¿no? Sí, pero la columna vertebral vamos en cuanto a la fuerza del régimen que se instauró fue el ejército eso no tiene duda y el franquismo fue sobre todo un alzamiento militar vamos eso está más claro que luego se añadieron gente vamos más o menos civiles porque tú has dicho muy bien que eran paramilitares los de los de falange pero en fin eran vamos a poner los civiles eso se añadieron pero pero iban como segundos de abordo los capitales eran los de el ejército pero el aparato ideológico del franquismo sí se sustentó en las ideas del primo de al principio sí en eso y en el catolicismo las dos cosas no nos olvidamos y más que un fascismo lo que hubo fue un nacional catolicismo lo que se instauró en España yo siempre lo he dicho yo digo en la alta edad media del régimen porque fue una alta edad media de los años hasta el año 59 hubo un lo que se llama la posguerra pero son 10 20 años 20 años de posguerra y ahí lo que mandaba era todavía tuvo influencia en los primeros años tuvo más influencia no la falange pero sí el nazismo tuvo la guerra la guerra europea sobre todo la guerra mundial y dentro de la cúpula del franquismo estaba la admiración por Hitler era enorme dentro de la falange y de los partidarios de la falange pero claro el ejército era menos era menos 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 fascista en el sentido de falangista de nazis vamos en el sentido de nazis el ejército era menos era más conservador por supuesto 100% monárquico en parte y sobre todo era franquista el ejército era franquista y africanista franquista africanista como buen franquista claro pero era muy curioso porque en algunas ocasiones el propio ejército según tengo entendido utilizó la popularización de que la represión la llevó a cabo la falange como una manera de quitarse del medio ellos perfectamente planificado aquí no mataba a nadie sin órdenes aceptadas del militar comandante del puesto o de quien fuera eso fue en mi juicio lo peor de la represión durante la guerra y sobre todo después de la guerra que siguió la represión y siguieron las muertes y eso fue fundamentalmente no creo yo que en la otra parte no hubiera también abusos y barbaridades de todo tipo nos cuentan los que vivieron allí que eran de la parte contraria pero la característica de la represión franquista fueron dos una que fue una cosa sistemática y planificada y que venía de arriba abajo es muy importante eso no todos eran la jerarquía lógica en la parte republicana no todos eran descontrolados y tal por supuesto que no había también una cierta hubo una cierta influencia de ciertos mandos y vamos hay responsabilidades de todo tipo pero fundamentalmente fue una represión descontrolada y anárquica anárquica en el sentido este de no estar sistemáticamente planificada en cambio la represión franquista fue planificada para infundir el terror cuál era el objetivo ese que en la retaguardia no hubiera problema que a ella muriera la gente de miedo pero en su casa pero perfectamente estratificada si empezaba en Keipo seguía en los auditores terminaba en días criados seguía en el comandante de puestos si que con nombres se puede conocer pero es que el sistema incluso va más allá que de los propios creadores del sistema o sea bueno tenemos fusilamientos en el 53 que son los últimos que se hacen en Sevilla los diseñadores de la represión ya habían desaparecido del mapa o sea Keipo de Llano ya no existía la mitad de esta gente no existía sin embargo el sistema seguía funcionando perfectamente murió matando murió matando consejos de guerra en septiembre en septiembre del 75 hay consejos de guerra las últimas condenas correcto que rompe la dinámica eso de hablar de consejos de guerra pero es que lo que pasa es que un sistema bien montado jerárquicamente organizado es un sistema que sigue funcionando más allá de los inspiradores cuando decíamos antes la colaboración decías tú nadie se movía o nada se movía sin que el comandante he puesto en los juicios sumarísimos se ve cómo se armaban los hechos constitutivos de delito porque en muchos casos eran armados estas acusaciones a base de los famosos informes de conducta que luego después se recogían en las sentencias los hechos probados con todas las comillas del mundo Pura tiene un magnífico libro en las individuas de dudosa moral pero bueno ya también he estudiado la segunda parte del franquismo como los mecanismos de represión mutan a ser mecanismos de control sobre las mujeres de las individuas a las mujeres náufragas me muevo ahí en ese terreno tan tremendo no lo podéis imaginar pero hemos consumido el tiempo de coloquio de este programa Pura muchas gracias Cecilio muchas gracias José María bienvenido porque es la primera vez que acude a este programa espero que no sea la última gracias a ti Joaquín Octavio Prieto muchas gracias gracias por tus aportaciones sobre porque estudiar cada uno de los pueblos es muy importante ¿no? para recuperar la memoria histórica que es lo que intentamos hacer en este programa yo creo que además yo pertenezco a una asociación de investigadores de la provincia de Sevilla y tenemos en el rubio este año un congreso montamos todo el año un congreso intentaremos acudir intentaremos acudir a ese congreso así que pueden aparecer muchos temas pues aparecerán seguro nosotros que ya hemos consumido nuestro tiempo volvemos la próxima semana buenas noches chau